La presentadora de reto 4 elementos Monserrat Oliver de Satorrevuelo en redes sociales luego de retar a los seguidores del programa. A través de sus historias de Instagram, Monserrat Oliver compartió un video para invitar a los internautas a que intentaran hacer un reto de inframundo y luego subirlo a sus redes con el hashtag reto4elementos. Oigan los quiero invitar, a ver si se atreven a hacer un reto de inframundo desde su casa, por favor. Háganlo y súbanlo a sus redes con el almohadilla reto4elementos y el otro que sea almohadilla reto4bota. ¿Se atreven? La petición de la presentadora tuvo una respuesta positiva y en el transcurso del día publicó los videos de los fanáticos del programa, quienes se han atrevido a tomar licuados raros o vísceras de animales. Recordemos que en el reto del inframundo los participantes tienen que enfrentar diversas pruebas. En la mayoría de las ocasiones, superar sus medios y fobias, como tomar licuados de extrañas consistencias o permanecer en una caja de cristal con roedores y víboras. Algunos usuarios de la web consideraron que la petición de Montserrat Oliver fue para demostrar que reto4elementos es el favorito, ya que tras el regreso de Xatlón, Televisa decidió oponer a competir al reality cambiándolo de horario. A partir de este lunes, la audiencia tendrá que decidir qué programa sintonizar a las 7.30 horas. ¿Te unirás el reto 4 elementos? ¿Qué prefieres ver? ¿Reto 4 elementos o Xatlón? Fuentes, tipnotas e Instagram anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios PowerEva y Facebook Comments. ¡Gracias!